Así comienza nuestro viaje. Vamos a ir de aquí a Mérida en Metrobús. Estabas como 24 horas. ¿Nunca te fuiste en camión a Cancún? ¿Siempre fuiste niña fresa? Me fui en camión a Oaxaca. Son nueve horas a Oaxaca. No es cierto. ¿De qué hora? No a Oaxaca la ciudad. Fui a Mazunte. Viste a una hora de porto escondido. No es cierto. 14 horas. Es para ti preguntas. ¿Eres de Mérida? No. Creo que de Chino Blanco. Ven a Mérida Blanca. ¿Tú eres para nosotros? Póngamelo. ¡Tarán! ¡Qué padre! Pégalos de parte de la dirección del turismo. ¿Es droga? Sí. No. Ven a Mérida Blanca. Lene, aquí todos hablan así. Veo y no lo veo. Lo busco. Hemos conocido al dúo dinámico. Enrique y Julio. Y Julio. ¿Quién es jefe de quién aquí? Estamos en el mismo nivel. Sí, creo que entonces tú eres el jefe, ¿eh? Sí, yo soy más jefe. El que maneje es el jefe, Rey. El que maneje es el jefe. El que maneje en mi pueblo es el chofer. Sí. Chicos, pues miren. Tenemos un itinerario para ustedes. Ahora los vamos a llevar al mansión Mérida. The Park. Super hotel. Está muy cool. Hola. Oye, qué padre está este lugar. Me encanta. Bueno, pues ya empezamos mal. No tenemos estéreo en el coche. No hay hielera. Está en la cajuela. Está en la cajuela. Está en la cajuela. Estamos preparados. No estamos tan mal. Comienza el tour progreso. No es que vayamos a progresar. Pero así se llama la playa que está a 20 minutos de Mérida. Hay otra que está más atrás que es retroceso, pero está de hueva ahí, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Tienes un cosco y un cenote. ¿Cómo? ¿Qué? Es el único cosco del mundo que tiene un cenote. Ay, cállate. ¿Neta hay un cenote en el cosco? O sea, ¿quién podría decir que México no es el paraíso? Échate los coscos ahí y se noten, güey. Hay un cenote en un cosco. Échatela de Purushon Kawich. Purushon Kawich nacido en Tacmec. Pobre Winnic con cara de pec. Su mamadón. Son. Son. Lo dejó Huascop. Lo dejaron colista. Tanto Huascop. Purushon Kawich nacido en Tacmec. Nacido en Tacmec. Pobre Winnic. Puta, no, espérate. De menos. Purushon Kawich. Con cara de pec. No. Purushon Kawich. Nacido en Tacmec. Pobre Winnic. Con cara de pec. Winnic. Su papadón Sots. Lo dejó Pirish. De tanto Huascop. No era Colis de tanto Huascop. Lo dejó Pilips. Pobre muchachito con cara de perro. Desde muy chiquito. Su abuelo el Sots. O murciélago, pero pues es un apodo. El Sots. Su abuelo el Sots. Lo dejó pelón de tanto golpe en la cabeza que es Huascop. Le hacían bullying al pobre. Pobrecito, ¿verdad? Llegado a la vida. Bueno. Pues. Policy. dejamos el cenote de los pájaros esta isla de corchitos tiene unos ojos de agua que alimentan a la isla lo cual es increíble porque es agua dulce cristalina pura y deliciosa en medio de una isla de agua salada aquí se combina el agua que viene del ojo de agua con el agua de mar cerramos se cerraron no había entrado a la administración de cultura cerraron el parque y todos unos adán y evas se quedaron aquí pero se estaban comiendo los moscos yo pensé que se quedaron a gritar así de allá y el velador lo escuchó y dijo guay qué onda cruzó la reserva estaban estos güeyes acá les lo habían picoteado a los moscos estaban valiendo madres por los moscos juraron que iba a ser la noche perfecta y en vez de picar ellos se los picaron los moscos por aquí llegas es donde están los peces y todos la gente acá cabuleando que se los comen caminas por aquí llegas al cenote de los pájaros donde nos bañamos y ahora vamos de regreso aquí para cruzarnos allá a corchitos y lanzarnos por una comiduki muy bien muchachos el corchito se sacó un 10 ahora donde procedemos pero este es que suena delicioso es que es eso un poquito con casta campo hasta acá pierde chicharrón de cerdo con carne feita manteca la mitad de atún al estilo graf de medallón de filete como delia garcía es medio lisiagarta o sea medio reptil necesita del sol para calentar su sangre y entonces les da frío estar en la sombra y se va al sol no hace frío pero ella es lagartoide una banda freestylera en mérida y hablan de caso y la verdad que este rapper no paso mira que tu rima eso no concuerda se va a otro estado y una si sigue siendo la misma mierda que me diga tu culo ni importa que te estoy matando cuando me ir a matarte lo hago en un 1x4 cabrón a mi Dios no mames no soy nuevo te puedo matar solo con mi par de huevos todos sabemos que es la doncella aquí esta Facunda y aquí estas dos mis putas que lo hagan ellas con tu cerebro que me pinta ay mito casi te me orinas hablan de programas de Facundo pero mira como te muestro enseguida del mundo pa' que veas como estoy improvisando si vas a tirar chistes mejor vete pa' rodeando me stuco con tu te postro en pa' que veas 4x4 cabrón yo lo meto en el meollo yo no clara con ellas mejor te mato es otro rollo hablan de programas de televisa Pero como enseguida tu ritmo y notiza Mira como vengo y nunca lo hago Culero, oye llévatelo Changoleon 2.0 ¿Quién de puta? Espero que esto vende Tú no haces rap, tú solo eres Jaime el Duende Cabrón, ese estilo sueno práctico Facundo, coño, Facundo, coño Coño, ya sácalo Todos sabemos que aquí no interesa Soy Jaime el Duende, tú mi esposa Cállate, perro Todos sabemos que aquí tengo ti Hasta siendo infame sobre de ti Pero tú no eres ni siquiera un rapper Diurno, vienes siempre porque quiere Que aparezca en tu nocturno Ay perdón que les venga a dar las clases Ustedes no rapean nada Son mis frases, sí Quiero decirle a la banda De Mérida, que ese pedo Está genial, pero si quieren rapear Pues pongas a estudiar Porque este carnal no trae nanay Ay cabrón, ¿quién te dijo que rapeabas? Eres una mierda, una cagada Estos güeyes podrán hacerlo Pero tú, mejor vete al cementerio Mira, yo traigo el rap Facundo que siempre opina Tú vas al cementerio y te cagas encima al ver a la niña Pero ves que en esto, que en drama Muchos huevos, puto, le tienes miedo a los fantasmas Todos sabemos que tu nivel es desastroso Facundo, das más asco cuando besaste a Laura Bozzo ¿Qué no? ¡Ahhh! 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 Y otro día quisieras rezar a pinche Laura Bozzo Pero creo que no porque te apesta el oso Sí, lo siento Tu vieja no te aguanta Eres una mierda Eres una lacra Cuando improviso siempre cambio las páginas Te da pena con su rap Con tus programas das lástima Perdón por tirar mierda Pero eso es lo que pasa cuando uno rapea Quiero decirle a toda la banda de Mérida Que este pedo este día Me la pasé genial con estos carnales Que están chidos aunque me hacen los mandados Eso quiero decirles que los dejo de lado Tan chidos estos yucatecos Aunque yo ni siquiera tengo flecos O sea que en el rap te vas como a la primera Claro que así en el rap yo no soy hombre de acero Pero te la puedo meter hasta sincera Ey, ey, ey Habla de hombre de acero La verdad que tu estilo lo encuentro culero Pa' que veas que en el ritmo yo siempre lo hago de oro Hoy en Japón no te come cinco pavos de oro Disculpen a la gente de Yucatán Si con esto me escucho patán Pero vino este güey de la ciudad Vino este güey que es un chilango Para dejarles el culo guango Mira mamás Como están todos babeando Porque este güero está rapeando ¿Qué va a hacer con los posters de su casa? Yo no sé qué pasa Cuando su mamá sepa que estuvo conmigo Va a decirle Ese güey es tu papá Y ese güey ni siquiera es mi amigo Síganme la mala con las manos en el aire Síganme la mala con las manos en el aire Síganme la mala con las manos en el aire ¡Avamos! ¡Yucatán, ven y desplazados! ¿Qué, ñeros? ¡A huevo! Ya, carnales, este es el rap los atranca Ven a Mérida la Blanca Comienza el día 2 de la aventura por Mérida la Blanca ¿Y ahora dónde vamos muchachos? ¡Bibichaltúm! Es la zona arqueológica La zona histórica de la ciudad Y al cenote Ixlaca Conociendo zonas arqueológicas mayas Que está 10 minutos de Mérida Acompáñenme Sí, escritura, il, donde, chal, plano y tún, piedra Se traduce como donaya, escritura sobre las piedras planas Es el nombre de... Síbil Chaltún Síbil Chaltún, exactamente ¿Pronúncialo? Síbil Chaltún Muy bien Síbil Chaltún Bueno, pues esta gran ciudad maya Data del 500 a.C. Es el nombre de los cintos arqueológicos Síbil Chaltún Es el nombre de los cintos arqueológicos más antiguos de la península de Yucatán El nombre de Cintos arqueológicos se da precisamente por esas estelas Los guerreros, los sacerdotes Los gobernantes principalmente eran plasmados, eran dibujados a través de las estelas Con fechas que nos hablaban de bodas, ascenso y descenso O sea, ahí estaba escrito todo, por eso Exactamente, los jeroglíticos, representación de los guerreros o gobernantes Por eso le dan el nombre al sitio Síbil Chaltún Del otro costado se encuentra en el lado este Lo que es el templo principal Se llama Las Siete Muñecas Se debe su nombre que encontraron en su salón central Siete pequeñas efigies de barro O sea, es donde sale el sol Donde sale el sol, el equinoccio El 21 de marzo Se va a alinear en estos días El 20, 21 y 22 Tres veces, tres días se ve el sol justamente en la puerta central Bueno, la acústica de la pirámide se le atribuye al canto del ave del Quetzal Bueno, se realiza este eco a partir de que el aplauso que voy a hacer ahorita rebota en el primer escalón Y a su vez, sube por mil décimas de segundo Tenían un conocimiento de la acústica muy perro Exactamente Yo no que chaleo No, pues es que ni se aplaude así ¿Por qué aplaudes así de artrítico? Este es el cenote Se llama Xlaka Quiere decir pueblo viejo Desde este lugar, pues Los ancestros mayas se asentaron Vamos a narrar parte de la explicación en lengua maya Malotún, maloquín Malotún, maloquín Malotún, maloquín Malotún, maloquín ¿Qué es la verdad? Es la verdad? Eso sí entendí Malotún, maloquín Malotún, maloquín Hasta luego que tenga un bonito día Malotún, maloquín Malotún, maloquín ¿Cómo se dice gracias en maya? Yumbotic Yumbotic ¿Cómo le dices algo así como chinga tu puta madre hijo de la chinga? Hach ¿Qué tal? Los mayas como que no tienen muchos insultos por lo que veo Aquí es donde convergen las dos culturas más poderosas en el mundo Los mayas y los pumas ¿A qué equipo le vas? Puma Bien Primer palabra Goya Goya Cachún, cachún, rarra Como ya hemos caminado demasiado Es el momento de comer Y de venir por la cerveza local típica que es la marca Patito Aquí mismo es donde se produce la cerveza yucateca de mayor venta en Yucatán Una degustación de la hermana república de unas chelas hechas en la casa Esta está deliciosa Más ligera Sabe como madera, ¿no? Está de arqueta, eh Me gusta Está nice Muchas gracias por el tour Chelístico Bienvenidos a Patito Toda la nave, todo lo que ven acá Es todas las instalaciones de Patito Primero que nada, Patito es una cerveza de verdad O una cerveza artesanal Y eso es la característica principal O una de las principales son los ingredientes que usamos Uno es el lúpulo Es una flor Que es prima hermana de la marihuana Este es responsable del amargor de la cerveza Este otro es la malta Pues nos sirve para darle color, sabor y todo el azúcar que se va a convertir en alcohol en la cerveza Esta es la levadura Lo que hace es alimentarse de todo el azúcar y transformar en el alcohol, ¿no? Se encarga del proceso de fermentación Es como la levadura de pan Está bien Y esto, déjame ver Ese no lo puedes comer, ¿eh? Bueno, no lo recomiendo ¿Por qué? Puede provocar que vayas al baño muy rápido Entonces tenemos el lúpulo, la malta, la levadura y el agua Que es muy importante Es del 94 al 96% una cerveza Así que la presión es que digan, estaba tomando agua ¿93% de la cerveza es agua? 96% de la cerveza es agua ¿Y por qué engorda tanto? En realidad no contiene tantas calorías Pero lo que más engorda una cerveza es todo lo que comemos cuando estamos tomando Puta, me acabo de motivar así a vivir más feliz el resto de mi vida, güey Y la mejor noticia Listo, gracias La cerveza es 96% agua El otro 4% no puede ser tan dañino Ya Pues sí, sí voy a extrañar el hotel Luqui Nada más calen Que nivel Atsup Fresco Con su Balcón Sibiribidú Adiós Hotel Mansión Chido, dejamos el Hotel Mansión ¿Qué pasó? ¿No está el coche? ¿Qué fue con la impuntualidad? Todos los días han sido igual Estos güey nos odian, Daniel ¿Cómo? Nosotros a ellos Same show Chochos, ¿cuál es el intención de hoy? El intención de hoy El intención de hoy Ir a desayunar el mejor lechón de la ciudad Aquí en el Mercado de Santiago Y ahí nos vamos a las rutas ecológicas de Xpunyá Para que ustedes anden en bicicleta ahí en la comisaría Y de ahí vamos a bajar a almorzar a La Negrita Vamos a bajar a La Negrita Cualquiera que venga a Mérida tiene que ir a La Negrita Sí, mi amigo Número Cualquiera que se jedica Pele publishers Cuando están muerto Quieren bebé y gozar Al rato se pone por la banda De Caribe Allstars Se pone de acasar Cualquiera que venga H pou fú 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 Como sincero, babullando, con un tamarito y otra mano Amigo, sabes, acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los 17 aún Es jovencita y ya es mi novia Amigo, sabes, acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los 17 aún Es jovencita y ya es mi novia Amo su inocencia Amo sus errores Soy su primer novio Soy su primer amor Es callada, casita, usted entiende la mirada Como la mamá, que siente algo serio Abrazo, abrazo, empieza a temblar A temblar de miedo Diciéndome que nunca pasaría Sentido sensación así En su vida Así, en su vida Ven a medir a la blanca Ven a medir a la blanca Porque es la niña de la granja ¡Góstalo! ¡Empieza la barra libre! ¡Empieza la barra libre! ¡Empieza la barra libre! ¡Empieza la barra libre! ¡Aúy! ¡Me ha cumplido mi sueño! ¡Pensamos la negrita! Pero solo porque se va nuestro avión No había manera de abandonar este lugar Si no fuera por obligación Sé que en Mérida Se han instaurado ciertos eventos Para que cada día de la semana Hay algo bonito, cultural que hacer Aunque no tengas billeco Los lunes tenemos baquería yucateca en Bajos de Palacio Los martes remembranzas musicales en el parque de Santiago Miércoles videomapia en la casa de Montejo Y recorrido por el cementerio, recorrido histórico Jueves tenemos la serenata de Santa Lucía Viernes tenemos el foco a foco de pelota Sábado noche mexicana y videomapia en la catedral Y domingo bicirruta a medida en domingo Todos los días hay un evento gratuito Así es Aunque no tengas un bar o vas y lo gozas Tú ven y nosotros nos encargamos del resto ¿Y si no sabes qué día te toca qué cosa, qué haces? Puedes entrar a capitaldelacultura.com A medida.go.mx Diagonalturismo O Medias Turismo O al Facebook de Vena Mérida Blanca Ahí nos puedes contactar y pues te resolvemos tus dudas Si no les quedó claro Aparece en su pantalla Como pudieron notar en este videuqui Estaba la participación de Delia García Que a su vez hacía su videuqui Entonces hay dos visiones de Mérida la Blanca La que vimos en mi video Y otra la que está en el canal de YouTube de Delia García Que se los pongo acá en la descripción Para que vean el otro lado acá femenino de Mérida Ahí nos vemos el próximo jueves Subiré un video Entonces pues you subscribe Si les gustó like Y si no huevos chavos Están chavos Adiós Adiós Subiré un video 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 Subiré un video